Hola chubichicas, bienvenidos a mi canal de los cerrados y hoy estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí en un nuevo vídeo de survival en el que vamos a estar haciendo una granjita y como habréis visto en la miniatura vamos a estar haciendo una granja de lava vale, vamos a estar haciendo una granja de lava y la verdad es que tenía bastantes ganas, vale, va a ser la granja que voy a hacer en torno a lo que vendría a ser la 1.17 así que va a ser un buen inicio para este tipo de granjas, la verdad que la voy a usar para lo que vendría a ser combustible infinito, vale es decir voy a intentar hacer un horno gigante al lado o algo por el estilo, vale, ya veré un poquito lo que hago o incluso podría compactarla con esa, aunque lo encuentro un poco difícil pero lo podría intentar tipo coger la granja de lava colocarla aquí a la derecha y que los ítems de lava fueran a parar, pues no sé muy bien dónde, la verdad no sé muy bien dónde no sé, está complicado, está complicado, probablemente haga una granja aparte de esta para no solapar las cosas, sí porque estoy viendo cómo están colocadas las tolvas y tendría que mover demasiadas cosas pues sí, voy a hacer una segunda granja de hornos, vale, evidentemente la voy a usar, bueno, no lo sé, no lo sé yo simplemente la quiero tener, vale, a lo mejor simplemente hago la granja de lava en sí, sin ningún tipo de horno probablemente haga eso, la granja de lava sin ningún tipo de horno, así que nada gente, vamos a ir con la granja de lava os voy a dejar un poquito con el timelapse, no sin antes enseñaros cómo consigo absolutamente todas las cubetas de lava vale, os voy a dejar con un clip en donde las consigo y luego ya sí que sí, vamos a ir a la granja con un timelapse hecho desde mi móvil vamos por allá, pues estaba buscando aquí con mi catalejo y al final he encontrado lo que andaba buscando y es un montón de lava, voy a matar estos dos casts, pum pum, venga y lo que vamos a hacer después de haber matado a nuestros queridos familiares va a ser farmear esta lava de por aquí así que si me permitís voy a dejar aquí un shulker, voy a dejar toda la lava que tenga y esto vamos a empezar a rellenar cubos sí que es verdad que al poder tú coger la lava por ejemplo directamente del nether el hacer una granja de lava en el nether, vale, en el nether, no es la mejor idea, vale esto lo digo como curiosidad y por cierto, deja de dispararme, voy a ir a por él deja de dispararme las cubetas de lava, anda por favor entonces lo que estaba diciendo, básicamente hacer este tipo de granjas porque sí que hay gente que hace las granjas en el nether, vale, hacer este tipo de granjas en el nether, pues hombre no tiene mucho sentido, pero sí que es verdad que hacerla en tu overwall sí que tiene mucho más sentido pues básicamente porque la lava, para el que no lo sepa, quema prácticamente un stack y medio quema un stack y medio de ítems, o sea que es uno de los mejores combustibles que hay en el juego por no decir el mejor, de hecho, es el mejor así que si no tienes una manera fácil de conseguirla, ya sabéis que mi manera antigua de conseguir este tipo de recursos era básicamente, en el mismo estilo por supuesto, cuando era novato era básicamente, pues fuera coñas, conseguirlos mediante cuevas yo iba a cuevas, recolectaba lava y así es como conseguía yo mi combustible guau, qué tiempos en verdad, ahora que lo estoy recordando pero bueno, esto es lo que yo hacía, ¿sabes? entonces, claro, a ver, he de dejar algún que otro ítem no sé qué dejar, la verdad, porque he de dejar algo sí o sí me quedan cuatro cubos que probablemente vaya luego, si es que los necesito pues que, he de tirar los cubos literalmente voy a volver a por estos cuatro cubos probablemente a no ser que pueda tirar el chisquero de pedernal ok y... ¿tengo suficientes cubos de lava? esa es la pregunta esa es la fucking pregunta a ver, eh... ¿puedo hacer...? oa, es que no puedo hacer nada tipo, puedo coger un tubo de lava dejar estos tres cubos aquí irme y volver luego a por estos tres cubos si no me acuerdo aunque creo que no los voy a necesitar pero bueno bueno gente, finalmente he cogido la lava y he cogido otra shulker sí, es esta, ¿no? o no ojo a ver ¿es esta? y aquí vale, no sé dónde está falta una, ¿eh? por eso, pero bueno no sé dónde está espero que esté en el overworld y al final he cogido los tres cubos de lava que son estos ¿vale? los he cogido que los voy a guardar ya pipipipi y ahora sí que sí nos vamos a ir por cierto ¿puedo volar con las eritras y usar el catalejo? que tan loco es esto me encanta el catalejo, ¿eh? por cierto es un ítem mi ítem favorito del 1.17 porque es el único que me digo ¿vale? es el único que que han puesto los hijos de puta pero me encanta de verdad en plan I love you lástima que no tenga más chunks pero es que aún así me gusta, tío voy a meterme ahora sí que sí os voy a dejar con el chat de verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que he estado observando es que el cobre se oxida, tío. En plan... Hay bloques de cobre que se van a oxidar, como por ejemplo este o estos dos. Y la verdad que me gustaría que no sucediera, pero bueno, si tiene que suceder, pues que se oxide toda la granja. Al final me da bastante igual esta granja, no os voy a mentir. Es una granja que la he hecho al lado, al final de la granja de bambú, pero no la he conectado, ¿vale? Al final no he conectado la granja de bambú con esta porque me parecía un poco una pérdida de tiempo. Y si me permitís voy a quitar estas tolvas. Vale, primero todo lo que quito y la otra. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a craftearlos otra vez. Pim, 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 pim. Las guardo aquí. Esto es para que no se me despauneen. Entonces lo que he hecho ha sido, pues nada, ir guardando todo lo que vendría a ser la lava. Este se me ha oxidado este también, ¿no? Sí, muy bien. Se me están oxidando los bloques. Lo que he hecho ha sido, pues, guardar todo aquí dentro, ¿vale? Y básicamente ese doble cofre, pues, está lleno también, ¿vale? Lo que pasa es que no puedo acceder a él porque no puedo, pero voy a hacer así. Ups. Vale. Como veis, está lleno el doble cofre. Voy a romper esta esterecita. Vamos a hacer así. Pim, pip. Y este... Ups. Ahora dónde lo pongo. No, vale. Vamos a hacer así. He de poner este cauldron en alguna parte porque si no... Pim. Vale, ya está. Desactivamos la granja. Y pues sí, la granja funciona así. Esto activa, ¿vale? La granja. Y esto lo que hace es hacer rotar a los cauldrons, ¿vale? Que los vamos moviendo hacia la derecha. Así. Vale. Mientras también se van llenando gracias a las stalactitas estas. Y lo que pasa es que una vez pasan lo que vendrían a ser los cauldrons por aquí, pues yo recojo la lava con lo que vendría a ser el cubo este, ¿no? Por cierto, si veis que tengo los recursos al mínimo es porque se me alagra mucho la PC, ¿vale? Así que si alguien se quiere hacer miembro del canal, es el mejor momento. No, en serio. En plan, me he bajado los recursos al mínimo para que me sea más cómodo y tal. Pero bueno, lo digo para que por si a alguien le molesta, pues nada. Ha sido solo un momento. En fin, este es el vídeo, ¿vale? Sobre la granja de lava. Me lo he pasado muy bien, la verdad. No os voy a mentir. Vamos a romper esto. He disfrutado mucho de la construcción de la granja. La verdad es que es una granja muy simple de hacer. Muy inútil, ¿vale? Yo soy totalmente transparente. Es bastante inútil esta granja. Pero bueno, aún así he decidido hacerla pues porque la granja de bambú no produce el suficiente combustible que yo necesito. Así que me pareció una buena idea pues también de hacer una granja de lava para así poder contrarrestar la poca producción de la granja de bambú, ¿no? Aquí falta un bloque y no entiendo muy bien por qué, pero bueno. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y la verdad, no os voy a mentir, voy a rellenar este agujero que había en la granja de bambú, ¿eh? Si me permitís para terminar el vídeo porque es que no entiendo qué ha pasado ahí y me está dando bastante asco. ¿Dónde está el hueco este? No entiendo por qué hay un hueco aquí, ¿no? Hostia, he roto el cristal y no me lo devuelvo, pero lo he roto con fortuna 3. Muy bien. Maravilloso, ¿eh, Lux? Rompiendo una cosa para... Reparando una cosa para romper otra. No sé si tendré cristal. Dime que sí. Antes de que se laguee. Si se laguea, que conste que yo ya me he despedido, ¿vale? Uno, dos. Pim, pim. Y hacemos así. Y pues nada, me despido ya, gente. Reparamos granja de bambú. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta. Y nos vemos en la próxima, gente. Chao.